Oh, hey, mira, Big One. Ellos me quieren ver atrás, les pide a los mamás, me quieren ver atrás, no quieren verme fraudeza, me quieren ver atrás, pero no se le va a dar, me quieren ver atrás. Ellos me quieren ver atrás, les pide a los mamás, me quieren ver atrás, no quieren verme fraudeza, me quieren ver atrás, pero no se le va a dar, me quieren ver atrás. Tienes que dejar esa adema, déjala adema, tienes que dejar esa adema, déjala adema, que Dios no te bendiga, esos son tus problemas. Tienes que dejar esa adema, déjala adema, que Dios no te bendiga, esos son tus problemas. Me humillaron, me utilizaron, me pisotearon, pero matamos el sueño, lo lograron. Que se aceleran con la suya, pensaron, pero al final se equivocaron. porque vine con más fuerza, tiende a la reversa, llega pa' ti, pa' todo lo que tú piensas. Demasiada cotorra, tengo en la cabeza, Ustedes valen 500, yo pica pollo y así comienza. Suéltame en banda, que esta es mi vida, la vida es solo una y hay que vivirla. Suéltame en banda, que esta es mi vida, la vida es solo una y hay que vivirla. La vida es solo una y hay que vivirla. La vida es solo una y hay que vivirla. La vida es solo una y hay que vivirla. La vida es solo una y hay que vivirla. La vida es solo una y hay que vivirla. La vida es solo una y hay que vivirla. La vida es solo una y hay que vivirla. La vida es solo una y hay que vivirla. La vida es solo una y hay que vivirla. La vida es solo una y hay que vivirla. La vida es solo una y hay que vivirla. La vida es solo una y hay que vivirla. La vida es solo una y hay que vivirla. La vida es solo una y hay que vivirla. La vida es solo una y hay que vivirla. Me quieren ver atrás. Tienes que dejar esa demas. Deja la demas. Tienes que dejar esa demas. Deja la demas. Que Dios no te bendiga, esos son tus problemas. Tienes que dejar esa demas. Deja la demas. Que Dios no te bendiga, esos son tus problemas. Oye, mira. Big One, el productor de oro. Ah. Fajardo Record. Oye. Yo soy BCN. Ella ma. Ella ma yes. Ah. Ey.